Hola, queridos chicos, seguimos con la resolución de gría de ingreso a la universidad en este curso gratuito que es para ti, donde yo te regalo el conocimiento y te comparto el conocimiento. A mí lo único que más me importa es que te sirva para ti y para las personas a quienes quieras compartir, porque mi intención es ayudarte a lograr tus objetivos, lo que sí son objetivos importantes para ti. En el video pasado vimos una parte de los ejercicios de comprensión lectora, vamos a continuar con ellos, resolviendo las guías y dándote al mismo tiempo tips para resolver tus preguntas, tus reactivos. Vamos a compartir para que yo te ayude. Mira, ahí está. Nos quedamos en este, en el 4, creo que son 6. 5, si son 6 vamos a ver estos 3, los 3 otros 3 están en el video anterior. Vamos con el cuarto. Y vamos a recordar lo que estábamos haciendo antes. Vamos a, cuando estés en el examen, para no perder tanto tiempo, tienes que irte a la pregunta. Y fíjate lo que te, al leer la pregunta, ve los incisos y busca la respuesta en el texto, para que sea más rápido para ti, ¿no? Dice, y así vamos, ¿cómo lo harías tú en el examen? Dice, los anásis fueron, fíjate lo que dice, afanosos cultivadores, manufactores de instrumentos, constructores de caminos y confesionadores de telas. Te vas a ir aquí, dice, El pueblo asnazis hizo fuerte en la región de Turcornes, una greste cruce de caminos, donde confluye en Arizona, Nuevo México, Colorado, Utah, durante 1300 años. Y tienes que buscar la palabra asnazis, dice, De ellas solos han llegado los restos, simplemente ese edificio de piedra, de las certezas, los pobladores fueron habitables, hábiles, confeccionarios de canasto, y luego es hordadores agricultores, para ti numerosos. Aquí, aquí nos está diciendo, aquí nos está diciendo que son confeccionarios de telas, Aquí nos dice que son confeccionarios de canastos. Dice, y es que a pesar de décadas de excavaciones, hay más sombras que los alrededor de los anásis. De hecho, desconocemos incluso cómo se van a sí mismos, porque los anásis, el nombre prestado se determinó que Turcornos, navajas, los nombraban. Entonces, ¿qué podrían ser? ¿Afanos cultivadores? No. ¿Manufructadores de instrumentos? No. ¿Confeccionadores de telas? Más bien este sería nuestro inciso correcto, ¿no? Esforzadores cultivadores, pero... Entonces, es esta, ¿no? ¿Manufructadores de instrumentos? Porque constructores de caminos, pues no. ¿Afanos cultivadores? Nunca mencioné que sean cultivadores. Y es esta, ¿no? Número catorce. ¿Uno de los testamentos acerca de la resolución del problema del territorio de los nazis son? Fíjate lo que te pregunta. La resolución del problema del territorio. Te tienes que enfocar en esto para encontrar acá arriba a Turcornos. ¿Y qué te dice? Los cráneros encontrados, los documentos escritos que dejaron, los códices encontrados o sus vestigios. Los cráneros encontrados, creo que esa no será nuestra opción correcta. Estamos entre estas tres. Vamos a buscar alguna de las tres. Y tenemos que decir la resolución del problema del territorio. Aunque los nazis dejaron. Vamos a hacerlo un poquito más grande porque está muy chiquito. Ahí está, mira. Ancestros de aunque, dice, un territorio hostil. Al menos, dice, no dejan documentos escritos. Fíjate lo que dice aquí. No dejan documentos escritos. Las ruinas de las construcciones sugieren que supieran a Glarzas bastante. Bien, en un territorio hostil. Al menos, hasta bien en trago en el siglo XIII. Los investigadores sospechan que un busco cambio en las condiciones ambientales. Seguido por fuertes esquías y heladas. Acabó con los cultivos. Llevó a la región el caos social. Que exigió esta situación de ser terrible. Aquí vemos. Entonces. Las ruinas. Entonces sí podrían ser los vestigios, ¿no? Sus vestigios. No hay documentos escritos. No habla de cráneos. Entonces son los vestigios los que nos dice que resolvieron ese problema. Número 15. Una de las probabilidades que por las que el pueblo nazi desapareció se debe a... Ok. Aquí. Probabilidades desapareció el pueblo, ¿no? Tenemos que... Invasiones bélicas, creencias religiosas, los inconvenientes del medio o incremento de población. Entonces tenemos que enfocar aquí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las posibilidades de que él desapareció? Desapareció. Dice... Eh... ¿Qué identificó? Fíjate lo que dice. Aquí. Al menos hasta bien los investigadores sospechan que un busco cambio en las condiciones ambientales. Seguido por fuertes sequías, heladas, acabó con los cultivos y veo el hambre a la región. El caos social que dirigió esta situación es terrible. Aquí nos dice que por una parte de su desaparición fue por condiciones ambientales. Dice... ¿Ocurrió serán que su pueblo nazi va obligado a esta práctica en un estudio? No. Entonces esta. No. Este no es... Aquí tenemos que buscar algo parecido. Invasiones bélicas, no. Creencias religiosas, no. Es esta. Inconvenientes del medio. Ajá. ¿Viste? Ya tenemos nuestras burras. Número 16. Uno de los descubrimientos de unas marcas centradas en diversos huesos revelan que... Probablemente los nazis fueron guerreros. Esta parte ya la leímos. Caníbales. Ellos hicieron canibalismo. Porque recuerda que al desaparecer los cultivos por las inconvenientes del medio, ellos practicaron el canibalismo. Mira, el descubrimiento de unas marcas muy características en diversos huesos, incluidos cráneos y herramientas con resto de sangre humana. Parece confirmar esta suposición. Es decir, que eran que practicaban canibalismo. Al menos un caso de toda una comunidad debió extinguirse o un único episodio de violencia. Pero aunque la hipótesis del canibal no es usted con cierta cautela, lo cierto es que tras el convulso superior, los recursos se agotaron y por completo ilusionados y a la sombra ellos abandonaron aquellas tierras. Entonces, ellos eran caníbales, ¿no? Porque no dice que... Así que hayan sido guerreros, guerreros. No. Aquí lo vamos a volver a... Aquí donde dice canibalismo. Vamos a... Dice, 18 episodios de canibalismo, aunque es dudoso que todo este polo ADN se vea obligado a esta práctica. Un estudio publicado en Nature, Vilma indica que el análisis de las heces halladas en el interior de algunas construcciones reveló la presencia de mioglobina, una proteína humana procedente en los músculos de las víctimas, el descubrimiento de unas marcas muy características en diversos huesos, incluidos cráneos, y de herramientas con restos de sangre para confirmar esta suposición. Entonces, sí, es canibalismo. Ok. Ya. ¿Viste? Qué rápido. En menos de cinco minutos. La vida día a día. Vamos acá. ¿Cuáles eran los muebles? Fíjate. Nos pregunta, ¿cuáles eran los muebles indispensables en las casas de la edad media? ¿Cuáles eran los muebles indispensables en la edad media? Tenemos que volcarnos los muebles indispensables. Entonces, el mobiliario de las viviendas medievales era, por lo general, muy limitado. Esto explica que las casas de la edad media tienen problemas de vacío, apenas se vean otras cosas en muebles, pero no se buscó arco. Dice, de hecho, el mobiliario giraba en torno a cuatro elementos. La cama, la mesa, los bancos, los asientos y las arcas. Arcas. Fíjate. Arcas, asientos. Es esta, ¿no? Parece ser que es esta. Arcas, camas y mesas y asientos. Arcas, asientos, mesa, bancos y cama. Esta. Arcas, camas, mesas y asientos. Esta es nuestra respuesta correcta, ¿viste? ¡Qué rápido! Número dieciocho. En el texto se utiliza la palabra almadraque. Aquí está. ¿Cuál es su significado? Tienes que, si no sabes cuál es el significado de la palabra, tienes que distinguirla por el contexto que se encuentra. Vamos a buscar la palabra almadraque. ¿Dónde está el madraque? ¿Dónde está la palabra almadraque? Aquí está. Una serie de bancos brutales que al colocar sobre ellos almadraques y colchas se convertían por la noche en lecho. Se adornaba con un doce. Los colchones podrían ser rellenos de paja en las camas se produjeron más pobres o de plumas. Lo que contó en el sistema confort también parecía de repacama. Aquí está la palabra almadraque. No hay más otra palabra. Ahora bien, en ocasión en la cámara simplemente un mueble desmontable. Una serie de bancos o tablas que al colocar sobre ellos almadraques y colchas. ¿Qué sería un almadraque? ¿Tipo de mesa? No. Espera. ¿Estero o alfombra? ¿Cojín, almohada o colchón? Podría ser esta, ¿no? ¿Tipo de cojín, almohada o colchón? ¿Los colchones? Ah, no. Entonces no podría ser un colchón porque aquí estamos entre esta y esta. ¿Cuál sería nuestro inciso correcto? ¿Cojín, almohada o colchón? ¿Esfera, estera o alfombra? Porque fíjate lo que dice, los colchones, es que es una cosa diferente. Entonces podría ser una estera o alfombra. Este no es el inciso correcto. ¿No? Y vamos a ver. Y eso sería un almadraque. Continuemos resolviendo en nuestro examen. 19. La expresión que no tiene más que la cama donde se echa, ¿qué se refiere? Aquí es pobre, ¿no? La situación de la persona es de buena... No, pues no. La situación de la persona es de buena solvencia económica. Esta podría ser nuestra correcta. Ya está lo vemos. La situación de la persona es difícil precisarla. No. La situación es de persona... Estamos entre estados. Vamos a ver. Era igualmente de suma importancia en la vivienda de los precios de la media. Había presupuesto... Por supuesto, numerosas modalidades de mesa. Desde el descansaba sobre caballetes que se desmontaba al terminar. Como... De donde proviene la despreciar quitar la mesa. Hasta adosaba sobre la pared. La altura óptima sobre de las mesas era de tres palmos. Según opinión... No, pues aquí no viene. Aquí entonces debe estar aquí. Aquí está, mira. De ahí decir que alguien que no tiene más que la cama donde se echa... Expresión frecuentemente en los cuestos castellanos de fines de la edad media que voy a considerar la persona de extrema progresa. Entonces aquí está, ¿no? Es de nula solvencia económica. Este es nuestro inciso correcto. Ok. La B, ¿no? La expresión quitar la mesa significa... Aquí estaba, ¿no? Aquí sí, ¿no? Dice... Aquí está la expresión quitarme la mesa. Era igualmente de suma importancia en la vivienda de los europeos de la edad media la mesa. Había, por supuesto, numerosas modalidades de mesa. Desde las que estaban sobre caballetes que se desmontaban al terminar de comer, desde donde previo la expresión quitar la mesa, hasta la dosada pared. Vamos a ver qué nos dice. Es decir, que la mesa era como algo que se podía desmontar. ¿Las mesas se desmontaban? ¿Puede ser una solución correcta? ¿Las mesas a través se utilizaban? No. ¿Las mesas? No. Las mesas cambiaban de posición dentro de las viviendas. Es esta, ¿no? Las mesas se desmontaban. Así lo tienes que hacer tú, ¿viste? Ya acabamos. Y vamos con el último texto. Los bancos. ¿Cuál era... ¿Cuál era el uso más frecuente de las arcas? Vamos a buscar la palabra arca. Las arcas finalmente servían para guardar los onceres de la vivienda, desde los vestidos hasta los utensilios. Aquí está. ¿No? No me dejan hasta acá, ¿no? Entonces, dice, ¿se utilizaban para cocinar? No. ¿Se utilizaban para transforzar? ¿Se empleaban para incluso guardar objetos? Esta puede ser nuestra oración. Pero vamos a leer. Ni quiere decir la mueble, pues día. Variadísimas viviendas, pero reservado para el paz de la familia. En cualquier caso, el frecuente de cojines que servían para martiguar la dureza de la materia empleado por la conloca. Dice, las arcas finalmente servían para guardar los onceres de la vivienda, desde los vestidos hasta los utensilios. Incluso los alimentos se guardan ellas o los libros. ¿Cuándo los había? Entonces, nuestra versión correcta es, se empleaban para incluso guardar objetos. Muy bien. Número 22. ¿Cuáles eran los utensilios más comunes que se usaban en las actividades domésticas? Las actividades domésticas. A ver, vamos a buscar. Libre. Por lo demás, las arcas en realidad cumplen más eficaces funciones propias de armarios. Móble de poca utilidad en la edad media, pero en el que se utiliza como asientos. Ok. No obstante, los objetos de mayor valor se guardan habitualmente en cofres de tamaño. Bueno, aquí dice. El mobiliario de la casa medial ciertamente se nos ha aguantado con los elementos citados. ¿Cómo voy a dar? Los braceros, los candiles, los candelabros o espejos, las esteras, las alfrombas o los paños colgados de las paredes, o los utensilios de la propia, de la cocina, caldera, ollas, teberras, jarras, tinajas, escudillos, artesanos, etc. Aquí están, ¿no? Pero dice domésticas. Es que tenemos todo. Mira. Ollas. Este puede ser. Pero aquí tenemos unos. Dice. El mobiliario de la casa medial ciertamente no es agotado con elementos citados. ¿Cómo me da los braceros, los candiles, candelabros o espejos? O las esteras, alfambras o paños colgados de las paredes. ¿O los utensilios propios de la cocina? Tenemos propios, dice, domésticos. ¿Cuál eran los utensilios más comunes que se usaban en las actividades domésticas? Esto, ¿no? O las esteras, los utensilios propios. Si estamos hablando de los más comunes, este, ¿no? Ollas, atribles, biblias y armarios. Terrajas. Caldera, ollas, cerveza, garras, tinajas, escudillas, artesas, etc. Entonces, si está, ¿no? Porque aquí braceros, candiles, esteras. Entonces, es esta, ¿no? Esta es la acción correcta. Número 23. En la casa, al sentarse a la mesa, ¿quién puede utilizar el asiento principal? Aquí vamos a buscarlo. Pero no obstante, para poner manifiesto que las gentes de aquella época habitaban en casas escasamente amebladas, por más que el transcurso de la media fuera incremento en el número de objetos, les da, bueno. Entonces, hay que estar aquí, mira. Podría haber viviendas en un asiento especial reservado para el padre de la familia, en cualquier casa frecuente la actualización de cojines, que servían para amortiguar la cruzada de la madera. El material empleado para la cruzada es este, ¿no? Era el padre de familia, el más importante, y aquí está nuestra oración correcta. Dice, ¿en el contexto cuáles son las tres ideas más importantes? Tenemos una, ¿no? Primero, nos habla de, a ver, fíjate, vamos a ver las respuestas, las clases sociales, no, este no, esta, no. ¿El uso de tinajas, los turbos, y la importancia de las armadas? No, nunca hablas de eso, no. ¿La importancia de las arcas, el uso de los bancos, y la nación y el desnudio? Esa puede ser una oración correcta. La utilidad de los bancos, el uso de las arcas, y la importancia de los utensilios domésticos. Es esta, ¿no? Esta es una oración correcta. La D. Y los utensilios domésticos, porque como que la, al análisis de los medievos, no, no hace un análisis del medievo. Esta es nuestra oración correcta. Entonces, ¿ya viste cómo se resuelve un, un, los ejércitos de comprensión lectora tan fácil y sencillo? En el próximo bloque, en el próximo video, hablaremos de la gramática. Bueno, ese es todo por hoy. Nos, el próximo video hablaremos de la gramática. Y si el estudiante identifica los elementos gramaticales de una oración, vi membre a partir del enuncio propuesto. Bueno, hoy vimos cómo se resuelven los ejercicios de comprensión lectora. Con esos tips te van a servir muy, muy bien. Toda la información aparece en el texto. Te la tiene que dar en el texto. Puede ser que vengan preguntas un poco complejas más en la universidad, pero es así como lo tienes que hacer, ¿no? Buscas, no leas todo el texto. Mejor vete a la pregunta, ve los incisos y lo buscas en el texto. O al revés, lees la pregunta y busca lo que te está pidiendo y lo empiezas a relacionar con los incisos. Ajá. Eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo video para ver la gramática y deja tu like, tu comentario y tu suscripción y tu compartida para que el conocimiento llegue a más gente porque el conocimiento se regala y se comparte y yo quiero verte llegar a tus objetivos y a la universidad que tú quieres. nos vemos. Nos vemos.